Estaba en el baile tomando ferme con coca Sin darme cuenta una chica le dio una pastilla color rosa La jarra seguía avanzando, rebocando brava Y mareados seguimos tomando, si, de esta java roja Empezamos a ver dibujitos animados Todo el baile tomo descontrolado Salten todos de la cabeza Salten todos pinto el descontrol Salten todos y no sean caretas Que esta noche nadie se bajó Salten todos con flor de piedra Si pinta el roqui Pinta el descontrol 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 Pinta el descontrol